Y bueno pues todos son bienvenidos a un nuevo video de el canal, bueno pues en esta ocasión como extraño pues después de varios meses este volvemos con la review de texture pack Estamos aquí con el Warpack X16, así es un texture pack nada pesado para que jueguen ustedes PvP con sus amigos, UHC y lo que quieran gente Y vamos con el texture pack, wow Y bueno gente pues ahora si que si vamos a comenzar con la review, saben que va a ser una meta de 65 super likes para dejar este texture pack El link de descarga en la descripción junto con los créditos y todo, igual los créditos los van a tener ahí desde antes y todo gente Pero así es compañeros, una meta de 65 super likes para que les deje el link de descarga en la descripción gente Así que si, vamos a ir comenzando con todo esto para que vayan viendo todas las herramientas, la caña, el mechero, todo esto Aquí pueden ver las pociones, aquí pueden ver las manzanas, fue algo que, un detallazo que me encantó de lo de las manzanas Como ven aquí este, pues aquí está la rojita que es muy 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 hermosa Y pues aquí están los ores también, el apilázuli, el iron, el oro, la esmeralda, el carbón y la resta Algo de lo que más me gustó fueron los ores, el de diamante, o sea, está hermosísimo, me encantó, me encantó el oro de diamante Pues nada, aquí está la caña también, aquí está el arco nada más y nada menos que el arco, pues las partículas también Que nunca está de más este mostrarlo, pues aquí está la espadita, ya saben que lo más importante a la hora del pvp Pues son las espadas, las secundarias, el gobernante que está el lava y el agua Y pues las manzanitas, el healing, etcétera Y pues los bloques que aquí están, ya los vimos, están muy 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 pras, me encantaron muchísimo Y pues nada, vamos a dejar una meta de 120 superlikes para este video en general Y pues ya saben que la meta de 65 superlikes es para que les deje el link, pero ahora sí que sí Vamos a quemar todas las cositas, o sea, ahí ven el efecto del lady mod, este, la, de cuando dropeas las cosas Creo que lo bajaron porque antes estaba más chido, la verdad, antes el efecto, este, estaba más chido Estaba como a que 60 fps el efecto y ahora como que está a 30 fps, ¿saben? No sé si me entiendan, pero bueno gente, ahora sí vamos a dejar de hablar de cosas que no tienen nada que ver con el video Y vamos a ver el agüita, aquí está transparente Aquí pueden ver el horno, la mesa, esto y el yunque, ¿no? Que pues también son cosas básicas, pero importantes Aquí está pues el palito encantado, que siempre lo enseñamos La armadura de cuero, hola amigos zombie, ¿cómo estás? La armadura de oro, la de cota de malla, la de diamante encantada, claro que sí Y pues la de diamante sin encantar y la de iron, ¿ok? Pues nada gente, vamos a ir con una duel, este, estoy invisible, no sé qué coño Creo que me aventaron una poción de invisibilidad aquí el, el, el hermoso, este, altiano troll Pero bueno gente, vamos a hacer una duel de PultuHC Ahorita regresamos, vamos Bueno gente, pues aquí estoy, ahora sí en la duel Me encuentro en la versión 1.8 de Minecraft Y pues este, está preguntando si soy el verdadero No amigo, no soy el verdadero, vamos a leer Uh, 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 uh Vamos a ver que, que, cómo se nos va, cómo nos va este Eh, vamos a tomarnos una fotito Este, aquí pueden ver las, las cositas O sea, está hermoso el pack, o sea, ya lo voy a usar mal Eh, apenas lo acabo de encontrar Porque pregunté a lo, eh, en Twitter Que a los suscriptores, que cuál, este Texture Pack me recomendaba para hacerle review Y me, varios me recomendaron este Que sería el War Pack Y pues un saludito a mi amigo Carlos Que fue por él el que, más que nada Saca la idea y me está recteando de este vato Ah, este, no se puede jugar en la 1.8 Es el oscuro, what the pack, que incómodo Pero bueno, este, porque este es en la 1.8 Recal, porque me encanta El efecto de cuando dropeas las cosas, básicamente O sea, ahorita se los enseño Ya que aquí no puedo dropear cosas Eh, bueno, ya lo vieron hace rato igual Este, pero, este, está muy, 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 muy chido Eh, me gustó bastante Eh, pues nada, lo quemamos por ahí El compañero este, vamos a quitarle su agua Eh, yo creo que sí lo podemos matar Este, básicamente, ya, yo creo que ya lo tenemos muertillo ahí A este men Eh, y pues nada, gente Uh, GG compañero, recteado Recteado Vamos a hacerle un crítico Oh, shit Vamos a hacerle un crítico A ver si podemos Ok, un crítico Y un crítico GG compañeros Pues nada, gente Espero que si os haya gustado el review Que se lo descarguen Si les gustó el texture pack Eh, ya sean los créditos Ahí se los voy a dejar en la descripción La link de descarga 65 superlikes Para dejar el link Sin adfly, gente Así es, sin adfly Este, pues nada Nos vemos hasta un siguiente video Y hasta el próximo video Síganme en Twitter Raba Super Ricas Para que me recomienden Texture Pack Que quieren que le haga review O si ustedes tienen un texture pack Pues me lo pasan igual Y a ver si le hago review Ok, gente Nos vemos en un siguiente video Adiós Bye Chau, chau, chau Chau